Mera, ¿tú tienes eso ahí? Sí, sí, lo tengo aquí ¿Pero tienes bala? Sí, pues claro ¿Y quién le toca la puerta, tú o yo? No, tú la tocas, sí, yo tengo la pistola Pues dale, yo le toco la puerta ¿Y tú le disparas? Dale, dale, sí Desde los doce detrás de ti Ya le recuerdo cuántas veces tu nombre escribí En la libreta de la escuela Solo pensando que esto no se va a quedar así Y ahora estoy aquí con él Y tu nombre está grabado en el papel Señor, yo se lo dije Que algún día yo iba a crecer Cuando suene el pan, 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 pan Pan, 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 pan Pan, 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 pan Cuando suene el pan, 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 pan Pan, 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 pan Cuando suene el pan, 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 pan Pan, 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 pan Tengo la vida enredada El diablo me lo quita y Cristo me lo da Yo esta cortedad no siento la fuerza de gravedad Camino encima de las nubes Ten cuidado a quien ayudes Porque el día en que se caiga va a jalarte Mientras sube en la bolera Yo esperando afuera saco la rosera Me desorganizo la organización entera Poco tacto, de lejos 10 impacto Y mañana en J.M. Están vendiendo tu Blackberry con la laptop Joe Bretta Dile que llamen a quien pueda Los alcaldes, la 6.5 Y presidentes de Alcahedra y Fraganti Tí loco de ver quién me va el ranking Roscando de Face Off Y no llegan ni a Saki, Faki y G13 La corte en el caos humedece Sácala pa' ser el QM Y ya está fuera en par de mes Y cuando salga el gordo Todos estos pichotas de Zaralí Que igual de los bizcochos andamos serruchando de raíz Cuando suene el Rancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancanc Las asomo, papá, tú sabes cómo es que somos. Este flor es pa' los muertos y pa' mis enemigos plomo. La nueve nunca se turba cuando bajan por la curva. No es que yo no salga, es que ustedes no entran pa' la urba. Don Macao, conectado con la metro y el aeropuerto. Mi compa y el tuerto le siguen subiendo a spray de muerto a estos cabrones que me quieren darle y no me desenfoque. Usted lleno de rotos, están dándote fuego desde el Otus. Los caballos de fuerza, los tigres de persa, las líneas amarillas y negras en viceversa. El fantasma de Clemente de nuevo a dañar el ambiente Porque hablar de espaldas mío y de frente son otros 20. Hombo, eh. Cuando suena el ran, Rancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancanc Dile que ser líder no es una ética, es una forma de vida. El predator de las seis incas. Dímalo, chal. Teta y la machete. A jugar topo pa' la gallera, que el que sabe, sabe. Es ser rebelio y mal muerta como. Coscú, dile a estos cabrones que nosotros nos inventamos esta forma. La forma de rapear, otra elga, otras barras. Eso hay, laia. Dochi, están pegados. M Music. El que sabe, sabe que ya se rompió el frío.